Hola comelones y comelonas, sean bienvenidos señores a un nuevo video. Comelones, ustedes saben que hay muchas personas que en su casa no tienen un fogón donde cocinar, por eso en el día de hoy quiero traerles esta receta a todos esos comelones que les gusta hacer invento, por eso yo quiero comelones que ustedes vayan fijándose bien en esta elaboración que vamos a hacer en el día de hoy. Hoy les traigo unos ají morrón rellenos de filete de cerdo con queso, miren comelones, que ustedes se van a lamer los dedos. Emma, miren por ahí como nos quedó esta preparación, rico verdad, buenos comelones. Vamos a ver todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparación de hoy, ya ustedes saben. Buenos comelones, miren aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparación de hoy, comelones. Ingredientes frescos que ustedes pueden encontrar cerquita de su casa en el supermercado, en cualquier parte comelones, miren, miren. Para empezar con los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparación de hoy, miren, aquí tenemos una zanahoria cortada en cubitos, también tenemos un ají cubanela, un ají morrón, una cebolla mediana, tres ramas de puerro picado, una pizca de orégano criollo molido, una cucharadita de pimienta negra molida, cuatro dientes de ajo, dos ají gustosos. Y miren comelones, aquí tenemos el ají morrón que vamos a rellenar, mirenlo, totalmente maduro, bien lavadito y desinfectado. Vamos a cortarlos a la mitad y lo vamos a rellenar, comelones, bien, bien sabroso. ¿Y con qué? Miren, con esta carnita de cerdo que vamos a cortar en pequeños cubitos y la vamos a guisar con esos ingredientes naturales que tenemos aquí, porque después que esté bien cocida esta carnita, vamos a rellenar todos nuestros ají morrón que ya ustedes vieron. Miren qué fresca esta carne. Y nada comelones, estos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparación de hoy. Buenos comelones, miren, aquí tenemos nuestra carnita de cerdo. Quiero que ustedes vean cómo es que van a hacer esta carnita de cerdo. Miren, vamos a cortarla primero en tiritas así de ese tamaño, miren, así, miren. Y luego que la cortamos en tiritas, vamos a cortarla en pequeños trocitos. Esto es para que la carne, cuando rellenemos los ají, no quede súper jugosita. Miren, así en trocitos pequeños. Miren, comelones, déjenme saber, señores, desde dónde ustedes están viendo este video. Yo sé que a ustedes les va a encantar esta elaboración porque es algo diferente y que ustedes pueden hacerlo en casita, tranquilo, con la familia y no se van a arrepentir. Ustedes ven, por eso les digo que tienen que cortarla primero en tirita porque así se les hace más fácil cortar los trozos pequeños. Música, música, música. Miren qué hermosa ha quedado nuestra carnita de cerdo, así picadita en trocitos, ven. Así es que tienen que picarla. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocarla en nuestro bol. Así. Y miren, comelones, algo que siempre me gusta hacer cuando estoy utilizando carne es agregarle ajo criollo. Vamos a colocarle cuatro dientes de ajo criollo y también vamos a colocarle dos ají gustosos. Ahí. Vamos a ponerle una pizca de sal. Miren. Y vamos a majar. Miren que lindo se ve eso. Miren. Así debe quedarle su ajo majado con su ají gustoso. Entonces, ahora vamos a colocar aquí la carne. Y le vamos a colocar el ajo majado con el ají gustoso. Miren qué linda se ve nuestra carne. Ahí mismo vamos a colocarle el orégano criollo. Así, al gusto. Y también su toquecito de pimienta molida. Recuerden que esta pimienta molida es al gusto. También vamos a ponerle un toquecito de sal molida. Así. Y un toquecito de aceite de oliva. Vamos a mover. Señores, miren qué rica se ve esta carne sazonada con estos ingredientes naturales. Wow. Miren, 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 miren. Ahora, comelones, lo que vamos a hacer, vamos a llevar esta carne a cocinar. Luego que ponemos nuestro sartén, vamos a colocarle un poquito de aceite. Y ahí mismo vamos a colocar nuestra carne. Miren. Miren, miren, miren qué rico se ve esto. Comelones, déjenme saber desde dónde ustedes están viendo esta elaboración. Esta carne la vamos a dejar que se vaya cocinando en sus propios jugos. Y cuando ustedes vean que ya se les seque el jugo de la carne, pueden irle agregando su poquita de agua hasta que esté totalmente cocida. Miren qué rico. Miren. 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 La zanahoria El ají cubanela La cebolla Ají morrón Vamos a mover un poquito Señores, miren que rica se ve esta combinación Vamos a moverlo bien Para encontrar todos los vegetales que le hemos colocado Comelones, déjenme saber desde donde ustedes están viendo esta elaboración Miren que rico se ve esto Luego que ya incorporamos los vegetales Vamos a ponerle un poquito de agua Y ahora vamos a dejar, comelones, que esto se cocine por 10 minutos Y de una vez vamos a proceder a rellenar nuestros ají morrón Que están por ahí ya esperando por este relleno Ya ustedes saben, comelones Música Buenos comelones Ay Dios mío Miren que jugosa se ve esta carne Ya está lista para rellenar nuestro ají Que por aquí están viéndolo Ahora vamos a ponerle un poquito de puerro picado Vamos a moverlo Miren que rico, miren que rico comelones Entonces, ahora viene la mejor parte Vamos a dejarlo ahí Vengan para acá Miren, vamos a rellenar nuestro ají morrón Señores, échenle carne sin miedo Así, miren Dios mío, que rico se ve esto Jugosito, así, miren Comelones, déjenme saber desde donde ustedes están viendo esta receta Yo quiero saber desde donde ustedes la están viendo ahí Así, mucha carne ahí Ahí, ven Muchísima este Muchísima este ahí Uy, qué carne hay mucha Así ven Y un poquito más Y luego, que ya le pusimos la carne Miren que yo tengo por aquí comelones Aquí yo tengo un queso guda Para ponerle por encima Quise ponerle queso guda comelones Porque este queso tiene un sabor muy rico Entonces, le vamos a poner un poquito por aquí Un poquito por ahí Aquí un poquito Miren qué rico se ve eso comelones Comelones, miren qué bello se ve esta combinación Yo sé que a ustedes se les está haciendo agua a la boca De cómo ha quedado esto comelones Miren qué rico, miren Y lo fácil que es comelones Yo espero que ya ustedes estén tomando nota de cómo se hace esto Porque no quiero que me digan ahorita Dominica, me perdí en la receta Ahí está el resultado De cómo nos ha quedado Y ahora viene la mejor parte Voy a probar A ver qué tal el resultado Porque les cuento Se me está haciendo agua a la boca Ya ustedes vieron el resultado De cómo nos quedaron Esos ají marrón Para chuparse los dedos Voy a tomar uno Miren qué rico Y jugosito Vamos a ver una moldida A ver Wow Qué rico comelones Comelones Muy, muy rica esta elaboración Yo espero Que ustedes la hagan en casa junto a su familia Y la disfruten así como yo Y nada comelones Voy a seguir aquí ahora Disfrutando De esta exquisitete Nos vemos En un próximo video Ya te desayuno La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la, 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 la